La Coordinación de Radio, Cine y Televisión presenta ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en esta su primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 12 de septiembre de 2023 y estos son los titulares. Presentan programa de actividades de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, que se realizará del 26 de octubre al 20 de noviembre. Conmemoran autoridades estatales, Día Internacional de la Alfabetización. En las ceremonias se entregaron certificados educandos de LITEA. Realiza Coepris, segundo congreso de fármaco, vigilancia y tecnovigilancia en el Estado. Prepara IT, consulta ciudadana en comunidades indígenas de Istenco, Mazatecoxco y San Pablo del Monte. Yavani, muy buenos días, ¿qué nos siguen en los deportes? ¿Qué tal, Lerida, amigos del auditorio? Muy buen día. Pues estaremos hablando de la carrera atlética de la Cruz Roja y les diremos quiénes fueron los ganadores. Gracias, Giovanni. En Información Nacional, INSIANSTAR prevé dar 65% de presupuesto a atención y medicamentos en 2024. En Información Internacional, polémica con Marruecos por tardar en pedir ayuda internacional. Un gusto saludarle en esta mañana. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpula. Alpan también saludamos a quienes nos siguen y nos hacen favor de estar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este lunes se presentaron las actividades de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, que se realizará del 26 de octubre al 20 de noviembre, donde podremos disfrutar de más de 450 eventos gratuitos. Ante la presencia de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, diputadas, diputados, empresarios, así como invitados especiales y medios de comunicación, este 11 de septiembre se presentó el programa de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, que se desarrollará del 26 de octubre al 20 de noviembre en el recinto ferial de la capital del Estado. Durante su mensaje, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien acudió en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, refirió que este año se conmemora el 60 aniversario de la celebración de la primera feria, realizada en 1963. La oportunidad que tenemos de seguir con nuestras tradiciones y darlas a conocer en el marco de nuestra feria, que este año será la Feria de las Ferias, nos da la oportunidad también para que México conozca nuestras tradiciones, conozca nuestra gastronomía, nuestras artesanías y que nos da la oportunidad también de vivir una fiesta muy apegada a nuestras tradiciones. Mientras tanto, la presidenta del Patronato para las exposiciones y ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, dio a conocer que este año se contará con 450 espectáculos gratuitos, además de diversas actividades culturales, artísticas, gastronómicas, artesanales, recreativas y familiares. Por primera vez, tendremos el proyecto artístico llamado Árbol de la Vida, presentado anteriormente en París y Tokio, una fusión entre la naturaleza y la tecnología que nos brinde una profunda conexión entre las emociones y los seres vivos, creando un vínculo de comunicación entre el árbol y quien interactúa con esto. Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, arrancará el 26 de octubre con el tradicional desfile de feria, la coronación de la reina y la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia, a las 19 horas en el Teatro del Pueblo. Como parte de las actividades del Palenque, se presentarán en el Teatro del Pueblo las agrupaciones La Tracalosa y Pesado, así como de artistas como Ana Bárbara, Jessy Joy, Daniela Romo y más. Asimismo, dentro del programa de feria, no podía faltar el Festival de Paellas, con la presentación estelar de Emanuel, la fiesta del mole, los festivales del molote y del taco de canasta, así como la muestra gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Para mayor información acerca de las actividades, se encuentra disponible la página www.feriatlaxcala.com. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y al término de este evento, el secretario de Gobierno, Sergio González, informó que se trabaja en la integración del presupuesto estatal para el próximo año, el cual tendrá como prioridad la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. En entrevista colectiva, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, informó que se está trabajando en la integración del presupuesto estatal para el próximo año, el cual responderá a las necesidades y demandas de la ciudadanía con el propósito de cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. Externó que el respeto a la disciplina financiera ha dado como resultados beneficios para la entidad, principalmente a los sectores vulnerables. Por ello, para el siguiente año se contempla mayor inversión en obra pública. Hay algo muy importante, va a haber mucha inversión el próximo año, sobre todo para poder concretar los proyectos como la ciudad de la seguridad, la ciudad administrativa, seguir ampliando el tema de infraestructura en materia de salud, el TRI y algunos otros aspectos para atender. El titular de la CEGOV aseguró que se privilegiarán los recursos correspondientes a los programas sociales tras los resultados obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al identificar una disminución de la pobreza en Tlaxcala. Creo que hoy, como se ha visto, ha habido una disciplina financiera muy importante, se ha incrementado la recaudación local y todo eso ha permitido que se avance en temas de infraestructura. Prácticamente 600 obras que se están entregando el año anterior, pues hablan de que está bien, está siendo bien invertido el presupuesto del gobierno del Estado. Sergio González Hernández expresó que entre las prioridades de la gobernadora Lorena Cuellar, se mantiene como eje rector el atender a los grupos vulnerables y cubrir sus principales necesidades. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Por favor ponga mucha atención, esta información le interesa a todos aquellos estudiantes que estén por realizar su servicio social, ya que a continuación le decimos los requisitos que se solicitan. Cabe señalar que la liberación del servicio social es totalmente gratuita. Aquí le tenemos los detalles. ¿Conoces los lineamientos y requisitos para realizar tu servicio social? ¿Sabes que los trámites son gratuitos? Mayra Vázquez Velázquez, coordinadora de servicios sociales de instituciones de educación superior en la entidad, te invita a que te acerques a la dependencia donde te asesorarán. Así es, iniciamos un ciclo escolar y aprovecho para decirles que es el mejor ciclo escolar para todos los estudiantes y decirles que es época también de hacer servicio social, iniciamos ya a vincular y tenemos temas importantes como el voleibol de playa, necesitamos muchos voluntarios y esto nos abre la posibilidad de hacer convenios con el COBAT, con el CECITE, que tienen servicio social interno. Ellos liberan el servicio social, pero sí nos gustaría mucho que pudieran hacerlo a través de nosotros. También pueden hacer el servicio social tradicional, donde se les vincula con una dependencia estatal, municipal o empresa de su interés, para desarrollar sus habilidades profesionales. Quisiera comentarles que hay quienes ya se han quedado contratados en algunas, hablando de nivel superior, en algunas instituciones y algunas empresas ya se han quedado contratados porque hay gente muy comprometida. Para eso es el servicio social, para encaminarlos de una manera profesional, tanto a nivel superior y medio superior. También están las variantes de servicio social por proyecto y servicio social con causa. El servicio social con causa, que está dentro del tradicional, que es un nuevo servicio social que nos ha generado muchísimos beneficios, porque estamos logrando que los alumnos vayan en compañía de los padres de familia y generamos apoyo para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Vázquez Velázquez enfatizó que los trámites y liberación de servicios social es totalmente gratuita. Un tema muy importante. El servicio social es totalmente gratuito. Ningún coordinador de servicio social dentro de las instituciones educativas, ningún personal de aquí de COSIES, nadie tiene por qué cobrar un solo peso por el servicio social, ya que es un trámite totalmente gratuito y la entrega de la constancia, por supuesto que es totalmente gratuito. Las esperamos para que hagan su servicio social con nosotros. Acuérdense que pueden venir directamente a escribirnos en la página de COSIES para cualquier tema y contesto directamente. COSIES se ubica en Liberamiento Luis Donaldo Colosio Sin Número, San Pablo, Apetatitlán. Puede llamar al número telefónico 246-46-418-42, escribir al correo electrónico cosies-tlax-hotmail.com o en Facebook donde les encuentras como COSIES. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y en más información del sector, este lunes autoridades estatales conmemoraron el Día Internacional de la Alfabetización con la entrega de certificados educandos del ITEA. Vamos a ver los detalles. El gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcateca para la Educación de los Adultos, conmemoró este 11 de septiembre el Día Internacional de la Alfabetización con la entrega de certificados y constancias a educandos que concluyeron su educación básica. Al interior del Auditorio del Centro Cultural La Libertad de Apisaco, la directora general del ITEA, Michelle Brito Vázquez, precisó que por medio del modelo de evaluación institucional del INEA, mismo que mide el desempeño en atención educativa en todo el país, se ha identificado que la entidad ha logrado importantes avances en esta materia. Tlaxcala ocupa el vigésimo lugar, posición en la que nunca habíamos estado, lo cual celebro toda vez que cinco años atrás ocupábamos el vigésimo sexto lugar. Y de acuerdo a las cifras obtenidas por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación de INEA, los datos al 31 de diciembre del 2022 refieren que Tlaxcala tiene el 3.1% de población analfabeto. Es decir, se redujo dos décimas con respecto al censo de población de INEGI. En su oportunidad, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra haciendo lo propio con la creación de las Universidades del Bienestar. Tres de ellas se han instalado en los municipios de Citlaltepec, Chaltocan y Coapiaxtla. En la nueva historia de Tlaxcala, la educación es un derecho para todas y para todos, sin discriminación ni distinción alguna. Sumemos esfuerzos para lograr que cada día más hombres y mujeres jóvenes accedan a mayores niveles educativos y con ello favorecer su libertad, aumentar su participación en la toma de decisiones colectivas y ejercer un mayor grado de control sobre su vida y su futuro. Cabe mencionar que durante el evento se realizó la entrega de constancias a Sofie Mondragón, Javier Paredes, Raquel Romero, Remedios Mireles, Susana Pérez, Samantha Tlachi y Daniela Cervantes, educandos que concluyeron sus estudios en el ITEA a través de los programas 10-14, Asistencia a Personas con Necesidades Educativas Especiales y con Discapacidad, Lengua Materna Indígena, Compartamos Banco, Aprende INEA y MONAE. Javier Paredes Jiménez, quien culminó sus estudios en el ITEA, reconoció en Lengua de Señas Mexicana el interés por incluir a las personas con discapacidad en los servicios de la institución. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Paredes Jiménez, educando de ITEA. Gracias por apoyar a personas con discapacidad. Asimismo, se entregaron cheques de gratificación por su desempeño a Anabel Martínez, Argelia Cuautle y Jessica Sánchez, asesoras del ITEA. Y se entregaron reconocimientos por sus 25 años de servicio en la institución a Patricia Parada, María Elizabeth Rojas, Irma Bonilla, Gaspar Juárez, Eugenio Celocoaltecat, Víctor Martínez y Gadiel Muñoz. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En Información Nacional, INSB Bienestar prevé otorgar 65% de presupuesto a atención y medicamentos en 2024. En 2024, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar ejercerán un presupuesto de 128.6 mil millones de pesos, de los cuales más de 83 mil millones, es decir, el 65%, serán para garantizar la atención y medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación. El documento entregado a la Cámara de Diputados el viernes pasado señala que 1.516.364.169 se invertirán en el fortalecimiento de atención médica y en el rubro de Proyecto de Inversión se prevé concluir la construcción y equipamiento de los Hospitales Generales de Tuxtepec, Oaxaca y Tlapa de Comunfort, Guerrero. La inversión total estimada de estos centros es de 3.793.348.610 pesos y el próximo año el Gobierno Federal propone invertir más de 2.000 millones de pesos. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, momento de hacer una pausa, pero antes queremos informarle que tome precauciones, ya que este día se prevé la marcha de normalistas que partirán de la Escuela Normal de Panotla hacia la Secretaría de Educación Pública a partir de las 9 de la mañana. Así es que tome precauciones. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta su primera emisión de Ahora Noticias y retomamos la información local. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado realizó el día de ayer el segundo Congreso de Fármaco Vigilancia y Tecno Vigilancia. Con la participación de nueve especialistas nacionales e internacionales, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala realizó el segundo Congreso de Fármaco Vigilancia y Tecno Vigilancia con el propósito de capacitar al personal del sector salud en el almacenamiento y manejo de fármacos, así como sobre la toxicidad y reacciones adversas que provocan algunos medicamentos, entre otros temas, informó la titular de la COEPRIS, Yasmín Jiménez Gutiérrez. Es muy importante porque el uso del medicamento, la distribución del medicamento es vital, saber cómo tiene que ser manejado, cómo tiene que ser distribuido, qué receta es la que se necesita y sobre todo ahorita poner mucha énfasis en todos los medicamentos controlados. Ahorita se está implementando por medio de COEPRIS la farmacia intrahospitalaria y eso es muy importante que todos tengan la visión de cómo tiene que ser y cómo se tienen que manejar actualmente los medicamentos. Entre los temas abordados durante el Congreso se encuentran las principales reacciones adversas reportadas en México, el papel del farmacólogo en el hospital, cronología de los antibióticos, toxicidad por fármacos, daño hepático por productos milagro y herbolaria, mal uso de antibióticos e importancia de la tecnovigilancia. La COEPRIS regula totalmente todo eso, todos los medicamentos, el uso y la distribución de los medicamentos. Entonces tenemos que estar vigilando cómo se está actuando actualmente en este aspecto porque hay nuevas normas federales que a partir del uso del fentonilo, por ejemplo, para los anestesiólogos están habiendo cambios muy grandes, entonces todo eso se va a abordar en este Congreso. El Congreso fue gratuito y contó con la asistencia de personal de instituciones de atención a la salud, tanto públicas como privadas, así como de estudiantes, a quienes se les otorgó una constancia de participación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. En más información le comento que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizará una consulta ciudadana en comunidades indígenas del Estado con el propósito de garantizar su participación en el próximo proceso electoral. Con el propósito de garantizar la participación de las comunidades y actores indígenas de la entidad en el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizará una consulta ciudadana en los municipios de Ixtenco, Mazatecoxco y en la comunidad de San Isidro, Buen Suceso de San Pablo del Monte para generar acciones afirmativas que sean implementadas en los próximos comicios. En rueda de prensa, la consejera de élite, Erika Perillañez Rodríguez, precisó que en la consulta se llevarán a cabo seis foros, tres en la etapa de difusión y tres en la fase de consulta. Estamos convocando a un total de 84 comunidades y un municipio. Esto es teniendo como referente los datos de los que se dispone actualmente. Entre ellos es el Censo de Localidades Indígenas del INPI del 2020 y por otra parte también manifestaciones que nos hicieron las comunidades. Por su parte, la consejera Janet Cervantes Aguazzi agregó que el objeto de la consulta es conocer las opiniones, propuestas y planteamientos de las personas, pueblos y comunidades indígenas del Estado a través de tres ejes temáticos. La materia de la consulta son los siguientes ejes temáticos. El primero, la participación y representación política electoral de las personas, pueblos y comunidades indígenas en los diferentes cargos de elección popular. El siguiente eje es la autoadcripción calificada en la postulación de candidaturas indígenas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. El tercer eje temático es el de la integración e inclusión de las personas indígenas a los órganos desconcentrados del ITE, tanto en los consejos distritales como municipales, para el proceso electoral ordinario 2023-2024. La fecha límite de inscripción para participar en estos foros será el próximo 10 de octubre para llevar a cabo del 14 al 22 de octubre dichos foros. Asimismo, las y los consejeros informaron que también se realizará una consulta para promover la participación de las personas con alguna discapacidad en las elecciones del próximo año. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el atletismo, porque este fin de semana se realizó carrera atlética de la Cruz Roja. A 24 días del arranque del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, se presentó la canción oficial de la competencia, que se celebrará del 5 al 15 de octubre entre sedes Huamantla, Apisaco y Tlaxcala. Fue en Zacatelco que se realizó acto protocolario en Explanada Municipal, donde también se develó el trofeo. El tema mundialista es interpretado por los reggaetoneros Roy Ice y Alex El Baby. Vienen llegando, se están juntando, 38 banderas se están ondeando, Chicas y chicos, se están calentando, el bolígrafo playero está comenzando, aquí en Tlaxcala, con primera bomba donde se están jugando, cada equipo de un país representando, solo uno va a salir triunfando. Al respecto, la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Madaí Pérez Carrillo, dijo que el recorrido del trofeo ya visitó a 40 municipios. Es una fiesta, es una largarabía, es una mezcla de sonidos entre música latina, que somos nosotros, con toda esa imagen tlaxcalteca que nos representa y ese baile. Creo que ahora es de todo el mundo, es una canción para todo el mundo y a disfrutarla. Sí, ya estamos en el 45, ya nos saltan 15, el objetivo es exactamente, es un mundial de Tlaxcala, es un mundial del país, pero es un mundial de todos, para seguir trabajando y que llegue a cada rinconcito por medio de decir, es una fiesta, es una unión de esfuerzos. En el recorrido 11 del Trufitur Estatal, comenzó en Tepeyanco, primer municipio que visitó la gira, donde fue develado por autoridades estatales y municipales, así como sector escolar, que se dieron cita sobre la explanada municipal del lugar. En este día de recorrido, el Trufitur Estatal también llegó a los municipios de Huatzinco y Xocomanitla. Y en más información, Guerreros de Tlaxcala inicia la aventura en la cuarta premier, el fin es buscar el ascenso a la tercera división y regresar al sector, donde el equipo militó por dos años. El plantel está dirigido por Iván Espejel y abrirán actividades este 23 de septiembre, aún en sede por definir. Y en otro tema, con la participación de 38 quintetas se celebró el primer festival de maxi baloncesto, los equipos fueron provenientes de los estados de la región, jugaron la cancha de Apisaco y Panotla y con esto, pues se inician las actividades del maxi baloncesto aquí en Tlaxcala. Y con esta información culminamos este bloque y Edith, pues vaya que está contagiosa esta canción oficial del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que por cierto ya estamos a 23 días de selva. Gracias Giovanni, ya escucharemos más adelante esta música del Voleibol de Playa. Mientras vamos a la información internacional. La decisión de Marruecos de aceptar solo ayuda internacional de países amigos, esto es de España, Qatar, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, ha generado polémica. El Reino Laguita ha tardado en dar luz verde a este apoyo. Los equipos de rescate se afanan por tratar de encontrar al mayor número de víctimas posibles y el tiempo apremia para quienes puedan seguir atrapados en los escombros. Elegir el cielo en lugar de la carretera pronto será posible en París. Durante los Juegos Olímpicos de 2024 se pondrá en marcha un servicio de taxi aéreo eléctrico. ¿Pero en qué consiste este tipo de viaje? La respuesta se encuentra en este vertipuerto, el primer aeropuerto de drones de Europa, una terminal de pruebas cerca de París. En su primera visita a Vietnam, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un acuerdo histórico que eleva su estatus diplomático como socio estratégico global del país asiático. Biden enfatizó el domingo que no busca desencadenar una guerra fría con China durante esta primera visita. Dijo que su objetivo es proporcionar estabilidad en el mundo fortaleciendo los lazos de Estados Unidos con Vietnam y con otros países asiáticos. Durante su visita, Biden elogió esta nueva asociación entre ambos países y expresó la esperanza de que puedan lograr avances en cuestiones como el cambio climático o la economía. Hasta aquí la primera emisión, gracias por acompañarnos a través de la señal de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Recuerde tomar precauciones, hoy la marcha inicia en punto de las 9 de la mañana de la normal de Panotla hacia la Secretaría de Educación Pública. Los dejamos, les deseamos que tenga un excelente día.